el de Space Jam eso es Ready to Play One Animado, es eso me gustó un buen para dar y regalar sí muchísimas, muchísimas referencias entre ellas este, digo, ahorita ya se están subiendo este ¿cómo se llama? como easter eggs, que son justamente estos, de todo lo que se ve en el trailer, yo, la que más me emocionó, curiosamente, y apenas hablamos de ello, es una de las primeritas que salen, es esta la de Game of Thrones la, la, si se ve sí, ahí está no espera, ahí está la referencia de Game of Thrones que es cuando lo manda justamente a los mundos, en este trailer y hay un bueno, o sea, hay de todo ¿tú cuáles lograste ver? también está el dragón de Daenerys, también sale en algún momento también salen los caminantes blancos, también sale Kong, también sale el robot, ¿cómo se llama? el de Iron este Iron Iron ¿cómo se llama? el hombre de hierro The Mare of the Iron creo que se llama, no The Iron Man ¿qué es? no sé cómo se llama pero hay un chorro la del hombre de hierro ajá sí pero las que nos gustaron fueron esas las de Juego de Trono sí, a mí también yo vi esas vi las de el payaso de Eid las de Batman y Superman la de había otra pero no me acuerdo cuál era ah, esta esta me gustó un buen mira, ya la encontré esta es una referencia buenísima que esa no la había visto no la vi en el trailer la vi ya hasta que vi una imagen mira, la voy a poner es a mi película favorita de todos los tiempos entonces me gustó un buen esa referencia a la naranja mecánica ah, ya no la vi esa verdad la primera vez no la vi no, no, yo tampoco yo tampoco la verdad pero pero hay un montón sí hay un montón pues dime ¿qué te ¿qué te gustó el trailer? ¿qué no te gustó? ya hablando de la historia hablando de de todo de todo lo que nos mostraron en el trailer dejando de lado las referencias que son un montón es el Ready Player One animado este ¿qué te gustó? la animación se ve hermosa en 3D la animación en 3D me gustó muchísimo ajá la animación en 3D me gustó bastante lo que no me gustó o no sé si nada más es una impresión es la actuación del Ebro siento que está medio forzadona pues es que no es un actor es un basquetbolista sí yo también yo también la sentí forzadona a mí no me gustó que llegaran al mundo de los Toons en 2D o sea está padre no me gustó que LeBron llegara animado eso es lo que no me gustó me gustó la transición que hacen del 2D al 3D se ve muy cabrón me gustó la historia pues está cool o sea que su hijo no quiere ser basquetbolista y él lo medio está obligando a ser basquetbolista y tiene que hacer un juego por él no sé cuál sea el tweet de esta película no sé si el tweet sea que lo deje hacer lo que el hijo quiera no sé que sea en este momento hasta el momento lo único que sabemos es que juega videojuegos en el celular o el tweet sea que el hijo vea que el basquetbol es más de lo que pensaba no lo sé o sea cualquiera de sus dos puede ser el tweet y cualquiera de los dos no me gustaría yo siento que el final va a ser como el valor de la familia si te vas con tu padre pero tienes que reconciliar yo creo que van a se va a ir a eso puede ser puede ser completamente eso pues si a mi si me gustó si me dan ganas de verla la verdad me dan muchas ganas de verla más que nada por la nostalgia de Space Jam 1 la referencia que hacen a Will Smith probablemente va a haber referencias a a este a a ¿cómo se llama el de la a Jordan? a Michael Jordan probablemente va a haber referencias este si 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 me atrajo yo si si la quiero ver con ese trailer la detalle también se ve que va a ser muy buena ¿y cuándo llega? ¿cuándo sale? en ahorita te digo que yo sepa va a salir directo a plataformas este o creo que al mismo tiempo sale en todavía no está la fecha confirmada ¿cómo crees? a New Legacy estreno ah el 14 de julio del 2021 si para esa fecha ya está HBO Max en México ¿no? si si para esa fecha ya está HBO Max en México que yo sepa van a hacer el juego entre plataforma y HBO va a hacer eso justamente al igual que Paramount el que la sacan al cine y también la ponen en renta en HBO al mismo día entonces este pues tienes esas dos opciones y y si para esa ya está HBO acá HBO Max el 14 de julio 2021 probablemente vamos a tener otro trailer antes del 14 el mes que viene yo creo abril si el mes que viene va a haber otro trailer probablemente para poner más hype en el instante que se va a haber otro